En mi caso, como supongo en muchas otras ocasiones, en casa teníamos, mis padres eran enfermeros, teníamos un contacto con la sanidad y desde muy pequeño ya vas notando tanto los problemas como las satisfacciones que te da una profesión así. Y supongo que al final pesaba más lo bueno que lo malo. Pues elegí medicina interna. En esta profesión no siempre uno es lo que quiere, uno trabaja para llegar a ser lo que quiere y luego si las circunstancias, la nota y la competencia lo permite, pues es lo que quiere. Yo por suerte puedo decir que elegí lo que quise y no me arrepiento. De mi trabajo diario lo que más me gusta es básicamente la diversidad. El contacto con la gente, que por suerte es mucho, pues te puede aportar muchas cosas y estás dispuesto a dedicarle un poquito de tiempo y a extraer, sobre todo, vivencias. Si eres capaz en esta profesión de tener un poquito de percepción de la situación, puedes vivir 500 historias de personas totalmente distintas a lo largo de un año y eso, pues si le prestas la atención, puede ser muy enriquecedor. Mi trato con el proficiente muchas veces se ve reflejado en función de lo que el paciente puede necesitar. Es decir, no va a ser lo mismo una persona que venga con una enfermedad grave, muy preocupada, donde bromear puede no ser lo mejor. Tienes que parecer un poco más responsable, siempre es responsable, pero a lo mejor un poco más serio. Es decir, y en otras ocasiones lo que necesita la gente es un trato más cercano. Entonces, yo suelo ser cercano, pero hay que reconocer aquellas situaciones donde no se pide eso. Se pide a lo mejor ser un poco más mayor en el sentido de serio o un poco más serio. Me han marcado muchas historias. De hecho, no creo que tengan mucho que ver con cómo éramos cuando empezamos a ejercer a cuando llevamos, ya no digo 10, 20, 40 años de profesión. Si has podido aprovechar parte de esas historias, pues cambian. Y en concreto, pues te cambian evidentemente lo que son radicales o aquellos que has hecho un bien importante por el paciente, por mérito o desmérito, o por lo que fuere, y te impactan también aquellas que han acabado mal. Muchas de las dos. A nivel personal aportan muchas cosas, tantas como facetas podamos tener. A nivel vivencias, pues ya te digo que si eres capaz de escuchar un poquito y estar receptivo, puedes tener mucha riqueza a la hora de recoger vivencias de otra gente. A nivel laboral, es un trabajo que no aburre, no puede aburrirte, es inabarcable. Luego te implicas en tanto en cuanto te quieras implicar. Y luego, pues es una tontería negar la holgadez económica que te puede permitir, siendo un trabajo que está mejor remunerado por una serie de circunstancias que tener otro trabajo distinto. Me compensa de largo ser médico.